En este caso, bueno, con quién va a ocupar el cargo que había quedado vacante ya por segunda vez, ¿no? Así que, bueno, esperamos que Florencia nos acompañe en lo que queda de esta gestión y en la próxima gestión. Por supuesto, con todas las expectativas puestas, estuvimos charlando justamente el tema de que hay muy poca gente que conoce de esta oficina que es tan importante y que un poco técnicamente lo va a explicar mejor ella, pero es un elemento fundamental para resolver conflictos, es un elemento de resolución alternativa de conflictos donde se pueden evitar muchos costos, mucha pérdida de tiempo, muchos viajes, porque si no se soluciona, digo, es una primera instancia de solución y que es extrajudicial, porque hay que tratar de evitar llegar a la justicia, si podemos, por ahí tenemos la voluntad de hacerlo, porque si no, como digo, representa por ahí una denuncia o una cuestión que se puede resolver sencillamente por acuerdo entre los vecinos. Llegamos a instancias que, como dije, representan por ahí mucho más costo, pérdida de tiempo, viaje, falta de trabajo y a lo mejor está a mano la solución. Buen día, mi nombre es Florencia Amador y, bueno, soy mediadora y recién estaba conociendo a las chicas, cómo más o menos venían trabajando. La idea es, primero, tratar de promocionar más y el tema de cómo se maneja, digamos, el sistema de la mediación, porque evidentemente no había una buena difusión. Como decía acá el Intendente, se puede lograr muchas cosas con la mediación. Hay muchas áreas por las que se puede cubrir y, bueno, nada, eso, tratar de solucionar, digamos, los conflictos que quizás tiene la gente, que, como decía también el Intendente, con este sistema es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más rápido también. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que se pueden solucionar a través de la mediación? Civiles, como alimento, cuidado personal de los niños, social también, por ejemplo, si hay gente que quiere venir, digamos, a... ¿Cómo es que se llama lo de las triple C y eso? Ah, las agresiones sociales. Las agresiones sociales, también, si quieren pedir una mediación por algún tema en particular. Sindicato. Sindicato, no me salió la palabra, perdón. Sindicato, con las escuelas, muchos proyectos para los chicos, que hay que hacer mucho hincapié en los chicos. Eso también vamos a tratar de presentar muchos proyectos para llevarlos a las escuelas, a la gente que quiera, digamos, recibirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!